Les decía que la Seguridad Social en julio dispondrá de 9.500 millones de euros de recursos adicionales para hacer frente al pago normal de las pensiones, de los cuales 5.986 proceden del préstamo del Estado que hemos aprobado esta semana y 3.514 corresponden a la utilización de una parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que además corresponde con el bendecimiento de los activos ordinarios de enero a junio de ese dicho fondo de reserva. Por tanto, una vez utilizado para la paga doble de julio los dos mecanismos, el préstamo y el fondo, quedarán en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social 11.602 millones de euros. Los autónomos fueron los primeros protagonistas de la recuperación porque el empleo autónomo nuevo empezó a crecer en octubre del año 2013 y encadena ya 44 meses consecutivos de incrementos de la afiliación y se han recuperado 312.000 de los empleos autónomos que destruyó la crisis. Por tanto, tenemos más autónomos afiliados al régimen de autónomos, al régimen especial de autónomos y hoy está en 3.229.086, un incremento de 157.000 nuevos autónomos desde finales de 2011. Y también se ha producido un incremento entre los asalariados que tienen contratados los autónomos, 366.154 más, porque hoy el número de personas que trabajan dependiendo de un autónomo son 1.042.403. Los autónomos podrán ahora cambiar hasta cuatro veces al año de base de cotización para adecuarla a su nivel de ingreso, que es una petición de todas las asociaciones de autónomos, y únicamente pagarán los periodos efectivamente trabajados, tres altas y tres bajas al año permitida, pero si un autónomo sea el de alta el día 10 de un mes, pues paga a partir de ese día y no el mes completo, como antes exigía la norma. Además, se reducirá a la mitad los recargos por retraso de pagos a la Seguridad Social en el primer mes al 10% y a partir del segundo mes al 20%. Y también la evolución de la base de cotización de los societarios se desvincula del salario mínimo interprofesional, como recogía la norma hasta ahora. Hasta hoy se podía compatibilizar el trabajo y la pensión al 50%, lo compatibilizan más de 35.000 personas en España y el 85% de esos que compatibilizan salario y pensión son emprendedores, son autónomos, y hemos decidido en esta ley de autónomos ampliarlo al 100% en el caso de autónomos empleadores, es decir, aquellos que tengan al menos una persona a su cargo, porque es una medida incentivadora del mantenimiento del empleo. Estimamos que se podrían beneficiar al año unas 40.000 personas.